Hoy día tenemos un invitado fenomenal, él es don Joaquín Barañao, lo presentamos como historiador freak, asumo, autor nada menos, entre otras cosas, de muchos libros y entre ellos historias freak de los emprendedores de Chile y el mundo. Extraordinario, don Joaquín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, bien, gracias, gracias Federico. Mira, historiador no soy, pero sí llevo ya un buen tiempo dedicado a escribir libros de historia, así que miradas patrónicas por aquí sí se pueden ofrecer. Oye, y además de alguna manera tú también eres un emprendedor, por lo tanto este libro, estas historias freak de los emprendedores de Chile y el mundo, en rigor también es parte de una historia y una reflexión propia, digamos, porque tú como ingeniero has emprendido en el mundo editorial. Bueno, he emprendido en el mundo editorial y he emprendido también en el mundo del montañismo y el trekking, porque tengo una pequeña empresita ahí que es una enciclopedia de rutas de trekking, wikiexplora.com, que entonces eso también, ahí también me ha tocado lidiar con las latas de las facturas y con los proveedores y con ese mundo que todos los emprendedores conocen bien. Fenómeno. Ahora, entremos de lleno en este historia freak de los emprendedores de Chile y el mundo. Esto es básicamente una mirada respecto de las historias que surgen de estas aventuras de emprendimientos y re-emprendimiento, que me gustó mucho, porque de suyo el emprendedor tiene que estar dispuesto a insistir muchas veces, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que quiero que haga especialmente para Santander y que es una selección de algunas grandes historias de emprendedores, algunas anécdotas increíbles. Y mira, yo creo que, dado que te gusta esto de re-emprender, quizás podríamos partir con la asombrosa y perseverante historia de Guillaume Le Gentil, que es un francés que dice, mira, 1751, era el tránsito de Venus. El tránsito de Venus, o de cualquier planeta, ¿cierto? Es cuando, bueno, el planeta pasa frente al Sol. Entonces uno puede verlo de otra manera, distinta a cómo se ve durante el cielo nocturno. Entonces el pobre Le Gentil tiene que viajar desde Francia hasta India, que es donde esto se iba a ver, y viaja entonces en barco, sale un año antes, y pese a toda la antelación, bueno, se van acumulando los retrasos uno tras otro, y finalmente, pese a un año antes de la ciudad, el tránsito lo pilla en el barco. Y en el barco, entonces, es imposible mirar con precisión, porque todo esto se bambolea, ¿cierto? Y no hay manera. Entonces, bueno, pero tenía la suerte de que el siguiente tránsito era en tan solo ocho años más. Entonces dice, ya, ahora voy a llegar preparado. Entonces he tenido ocho años para pulir cada uno de sus instrumentos, todo, todo tenía perfecto, y llega el día del tránsito, y viene, y viene, y viene, y una nube se pone frente al Sol. La nube duró casi exactamente lo que duró el tránsito, así fue una mala suerte increíble. Y después termina entonces, no puedo medir nada, viene la peregrinación de vuelta a Francia, y cuando llega allá, lo habían dado por muerto, habían repartido sus bienes, y su señora se había casado con otro tipo. Así que, así con el reemprendimiento que termina bien. En términos de, podría ser alguno de estos personajes, sus comienzos difíciles, a ver, ¿cuáles podrían ser los más heavy de los que conoce, no solo a nivel internacional, sino que a nivel nacional también, porque tenemos que ir de a poco transitando hacia nuestras propias historias de emprendimiento? Una cosa muy curiosa es cuando Steve Jobs y Steve Wozniak, su partner, que no sé por qué se lleva tanto menos créditos, yo creo que por el carácter más bien carismático de Steve Jobs. Bueno, van donde Atari, y les dicen, mire, tenemos esta cosa increíble, un computador personal, ¿cierto? Construido incluso con algunas de sus partes, las partes que vendía Atari. ¿Qué les parece financiarnos? Dice, o es más, se las entregamos, nosotros solo queremos hacerlo. Páguenos un salario y vendremos a trabajar para ustedes. Imagínate, tenía a Steve Jobs y a Steve Wozniak al frente. Y cuenta Jobs. Pero ellos respondieron que no. Así que fuimos a Hewlett Packard y les dijimos lo mismo. Les responden, no lo necesitamos, ustedes no han ido a la universidad aún. Así que... ¡Qué fenómeno! No, si está lleno de esas historias. Bueno, los mismos suizos, acuérdate, le vendieron la patente del cuarzo a los japoneses, ¿cierto? Porque despreciaron. Despreciaron esta cosa de este invento de un reloj a cuarzo, ¿cierto? Porque ellos hacían relojes mecánicos. Y le vendieron esta patente así como para que, a lo mismo. Y después tuvieron que recomprarle, de alguna manera, los derechos para poder desarrollar justamente relojes a cuarzo. ¡Fenómeno! Similar a la historia de... Bueno, los hermanos Lumière hacen la famosa presentación en el Sabón Indian de 1895, que no es realmente la invención del cine, pero sí es el momento en que esta cosa ya adquiere cierto volumen ante el público, cuando ya se hace conocido. Y entonces va un famoso mago de la época, que se llama Georges Méliès, y les quiere comprar entonces esta tecnología. Y habla con el papá de los hermanos Lumière. Y él le dice algo así como, viejo, primero le ofrece plata, después lo rechazan, dobla la oferta. Al final el papá le dice, viejo, deje de perder el tiempo, si esta invención de mis hijos es un divertimento, pero no tiene ningún futuro comercial. Bueno, de todas maneras, Georges Méliès se transformó en uno de los más grandes creadores de la primera década del siglo, el del viaje a la luna y otras cosas. Pero esa fue la visión que tenía el padre de la tecnología. Algo parecido a lo de Ferdinand Fogg, el comandante de las fuerzas francesas durante la Primera Guerra Mundial, que decía que la aviación como deporte está muy bien, pero para el ejército es inútil. Es que es extraordinario esa frase, para el bronce, pero un bronce, pero todo abollado, además que termina apareciendo como baila gitano de lo abollado que queda esa frase. Y a veces no solo la frase, sino que también los actos. Por ejemplo, bueno, todo el mundo que conoce la historia, ¿cierto?, de Vincent van Gogh, cuando se corta parte o toda la oreja, no está claro. Entonces lo trata este médico, ¿cierto?, Félix Rey. Y ahí me puede estar fallando la pronunciación francesa. Y entonces él lo compensa con, bueno, una de sus obras. Y este tipo la vemos en el que ahora con este mamarracho. Y de manera increíble, la utilizó para reparar a un gallinero. Tenía un Van Gogh original arreglando un gallinero. Bueno, Van Gogh vendió un solo cuadro en toda su vida. Y eso fue increíblemente prolífico. Durante los últimos 30 días de su vida producía más de una obra al día. Oye, a ver, y si es que estas historias, estas historias freak de emprendedores del mundo, las bajamos ahora a nuestra realidad nacional. ¿Hay tantas historias en Chile como hemos ido viendo por aquí en la historia o no? Bueno, hay algunas. Yo creo que un ejemplo temprano y macabro, pero que hay alguna suerte de historia de emprendimiento, es, bueno, la vajilla mapuche. Parte de la vajilla mapuche fue hecha primero con el cráneo de Pedro de Valdivia, que usaban para tomar chicha, y después con el cráneo de Oñuel de Loyola. Y además hacían instrumentos musicales con, hacían flautas con las tibias de los españoles capturados en batalla. Ese es un ejemplo propio del siglo XVI. Pero mira, otro brutal, también, pero que era propio del siglo XIX, es que viene la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Y bueno, inicialmente la Guerra del Pacífico era pista con mucha distancia por la gente de Santiago, porque la entendían como disquisiciones entre accionistas de esta empresa del norte, Ferrocarriles y Salitres. No le tocaba mucho la fibra al principio. ¿Y era contra quién? Bueno, contra los bolivianos. En esa época los bolivianos los llamaban los cuicos. ¿Cómo fue que la palabra cuico pasó a significar lo que significa ahora? Lo ignoro. Bueno, entonces traen a un tipo que en realidad era una especie de pirquinero y lo ponen en el Teatro Chalet, en el Cerro Santa Lucía, como una exhibición. Venga a ver lo que es un boliviano, venga a ver contra quién ya estábamos peleando y había que pagar unos pesos para poder admirar a este sujeto que, tipo, poco y nada sabía de lo que era la Guerra del Pacífico. ¡Qué impresionante! Eso no tenía la menor idea. Sí, mira, y hay otro del mismo orden y que, de hecho, fue casi al mismo tiempo, porque fue en 1873, solamente seis años antes que la historia del cuico este en el Cerro Santa Lucía, y que es cuando para las fiestas patrias, que es justamente la fecha que es tan cercana que estamos ahora, que en el Parque Cocinio uno podía pagar una entrada para ver al antropófago José, que supuestamente era un fueguino caníbal. Así que ahí el diario El Ferrocarril cuenta, bueno, con generosa dosis de cosecha propia, que este fueguino no estaba disponible para el público porque ha estado enfermo desde su llegada a Santiago por falta, tal vez, de su alimento favorito. No puedo creerlo. Y eso nos podría dar pie a hablar del emprendimiento más siniestro y más haciago de la historia de Chile, que fue en parte con los británicos, ¿cierto?, que fueron los zoológicos humanos de los fueguinos en Berlín y en París en 1889, que era una cosa total y completamente horripilante. O sea, los trataban como zapatos, les arrojaban carne cruda en Berlín y los hacían pasar hambre a propósito para que, una vez que les daban carne, bueno, comieran de manera voraz, para dar justamente esta impresión. Pero ese es el capítulo más triste de nuestra historia. ¿Hay casos de, así como Steve Jobs, chilenos, o no sé, te fijas, de grandes compañías y personajes que fundan grandes empresas en Chile que hayan tenido comienzos difíciles también? Bueno, hay una historia bien notable, quizás tú la conoces porque no es tan oculta, que es el gran salto a la riqueza de Andrónico Luxich Avaroa. Es fenomenal, es fenomenal, es historia fenomenal. Es fenomenal, ¿cierto?, que es cuando... Es fenomenal. Bueno, él tenía hasta la mina Portezuelo, él era un, digamos, un empresario minero emergente, pero en ningún caso un gran, gran empresario. Y entonces aparecen estos japoneses de una empresa llamada Nippon Mines interesados en adquirir este yacimiento cuprífero en Chile. Entonces comienza la negociación y todo, y al final Don Andrónico dice ya, pero 500.000 les dice. Y los japoneses dicen, bueno, danos un tiempo para pensar, lo que se yo, y al final ya, aceptan, ok, 500.000. Y cuando llega el momento del contrato y de pagar, recién entonces Luxich se da cuenta de que él estaba pidiendo 500.000 pesos y los japoneses estaban pidiendo, o sea, habían emprendido 500.000 dólares. Y la relación era, creo que, 67 veces más. O sea, fue, pero es que realmente el salto a las grandes ligas del grupo Luxich. Así que... ¡Qué extraordinario! Y lo que te contaba yo, que efectivamente hay, en Chile hay muchas grandes, muchos grandes, muchos casos de grandes empresarios que llegaron a Valparaíso virtualmente solitos, con un rollo de tela bajo el brazo, y eso era todo lo que tenían, y de ahí para adelante empezaron y se transformaron en grandísimos empresarios de hoy en día, ¿no? Bueno, claro. Algunos de esos, por ejemplo, los que venían en el Winnipeg. Ahí, bueno, vendían... No es realmente un emprendedor, pero está, por ejemplo, Leopoldo Casteo, ¿cierto? El hombre que hace la versión resumida, no tan resumida, a la historia de Chile de Francisco Encina, quien había vivido historias increíbles en la Guerra Civil Española. Se había terminado... Se había terminado cazando de una manera inesperada, porque pensaba que se iba a morir, y que realmente se da cuenta que estaba casado, bueno. Y, bueno, muchas personas que después, claro, aquí un trabajo duro, emprendieron, y les fue muy bien. Importante. Claro. El que a veces a la gente le gusta citar es Genaro Cajardo, este talquino, que decide inscribir a su nombre La Luna. Entonces, aquí puede ser un buen momento para distinguir ciertos mitos de realidad. Lo que es realidad es que él estaba en un club social un día en la noche, y entonces se da cuenta que sus compañeros hablan y hablan de mi fundo, y mi hacienda, y sus tierras, y él no tenía nada. Entonces, no estaba demasiado satisfecho con su situación, y sale caminando y viene para arriba, ¡ah! y dice, La Luna. Entonces, comete esta genialidad, digamos, de ir donde el conservador de Lina Raíces, e inscribir La Luna a su nombre. Todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que Nixon, cuando en el año 69 arma el programa sano concreto a la llegada de La Luna, le haya pedido permiso. Sí, Cajardo amenazó con que lo iba a demandar y esas cosas, pero Nixon probablemente nunca se enteró que este señor Cajardo existía. Y lo que también es verdad, y que es triste, es que mucho tiempo después de la llegada de los 2000, llegaron unos supuestos abogados a hablar con los descendientes de Cajardo, a decirles que ellos iban a hacer valer su derecho, y que entonces, bueno, un cuento corto, les piden plata para hacer valer su derecho, supuestamente, y era que no, los tipos nunca más volvieron, y los pobres descendientes de Cajardo fueron estafados de esa manera. Oye, Joaquín, ¿y por qué no me cuentas algunas historias, por ejemplo, de alguno de tus otros libros de historia freak? Por ejemplo, del mundo del deporte, que también hay muchísimas, yo me acuerdo de haber hablado contigo en algún minuto, y los escuchaba fenomenal. O cualquiera de los libros que tú has escrito de historia freak, que tú me contaras alguna de esas, para deleitarnos nomás, que lo encuentro fenomenal. Bueno, mira, hablando de, para seguir en el tema de emprendimiento, está la historia de Steven Sasson, que fue, trabajaba en Kodak. Bueno, Kodak, estamos hablando de los años 70, era porque, o sea, casi monopolio de fabricación de películas fotográficas, o sea, tanto que hablábamos de el momento Kodak. Y entonces, él, de manera independiente, porque era muy joven, tenía 24 años, y de a poco trabaja hasta inventar la cámara de fotos digital. Y entonces, aquí está la cita de Sasson, que dice, mira, cuando se lo presenta a sus superiores, estaban convencidos de que uno nunca querría ver sus fotos en una televisión. El revelado había estado con nosotros por más de 100 años. Nadie se quejaba de los revelados, y eran muy baratos. Muchísimas gracias, Al Santander. Muchísimas gracias, don Joaquín Baraña. No, gracias, Ari, encantado. Nos vemos, chau. Abrazos. Sopris. Si. Sopris. Gracias.